Si al escucha que nos telefoneó a comienzos de septiembre de 1998 no se le hubiese pinchado el neumático de su vehículo justo cuando salía de Valencia hoy tampoco estaríamos relatando el insólito episodio que vivió Eran casi las 12 de la noche con tránsito bastante movido en la autopista y mientras el chofer de una grúa le auxiliaba notó como un poco más adelante un ancianito no mal vestido hacía señas a los autos que cruzaban raudos frente a él Ya arreglado lo del neumático nuestro interlocutor reanudó su viaje y al pasar junto al anciano también siguió de largo pero algo en la mirada de esa persona de alguna manera le impresionó y como recién acababa de experimentar lo que significa encontrarse solo de noche y necesitando ayuda retrocedió permitiendo al otro que subiera Tras identificarse como Gabriel el pasajero entretuvo a nuestro escucha con interesantes anécdotas hasta que habiendo dejado atrás a Maracay y la Victoria pidió a su benefactor detenerse pues había llegado a su destino a pesar de la hora y lóbrega soledad de aquel paraje el anciano extrajo de uno de sus bolsillos un pequeño bolso de gamusa que obsequiaría a quien le había recogido este quiso devolverlo argumentando que no era necesario un pago pero el otro insistió tras lo cual desaparecería en la obscuridad al principio quien esto nos relató quiso deshacerse de aquel regalo tirándolo más adelante por la ventanilla pero algo lo detuvo y colocó la bolsa en el asiento de al lado prosiguiendo su viaje onda la superestación presenta nuestro insólito universo cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente una producción nacional independiente de Rafael Silva certificado tres mil seiscientos sesenta y cuatro al llegar a su casa nuestro escucha no esperaba hallar en aquel bolso más que alguna inútil baratija o quizás mustias postales religiosas pero y al abrirlo quedó atónito había una reluciente morocota de oro acuñada en mil ochocientos setenta y seis además y como si aquello fuera poco tres billetes de banco de ochocientos bolívares cada uno emitidos no por el banco central sino el banco caracas en mil ochocientos noventa cuando era su fundador y presidente el doctor L.A. Mendoza en este punto es necesario mencionar que solo un coleccionista o experto en numismática podría apreciar o valorar lo espléndido de aquel regalo que el extraño personaje había hecho a nuestro escucha y así se lo confirmó el especialista a quien mostró aquellos excepcionales billetes de colección en nuestro caso y al mostrar ciertas dudas acerca de tan raro asunto el escucha ofreció mostrarnos la evidencia fue así como días después pudimos examinar personalmente aquellas emisiones de ochocientos bolívares expedidas en mil ochocientos noventa por el banco caracas en el anverso de cada billete aparecían figuras de dos ninfas desnudas en policromía azul celeste verde y ámbar al reverso un intrincado diseño todo en azul y dentro de éste la opulenta figura de una fémina sosteniendo una balanza en su mano izquierda en la otra una espada y de fondo vistas de un puerto los billetes eran genuinos y muy valiosas piezas numismáticas algo que hacía aún más extrañas por no decir insólitas las circunstancias en que nuestro interlocutor obtuvo tan extraordinario regalo dicho oyente viaja frecuentemente entre caracas y valencia pero jamás ha vuelto a saber nada de aquel ancianito por más que ha indagado no sólo a lo largo de la autopista sino en la carretera vieja era acaso un fantasma o quizás un excéntrico adinerado a quien montó en su camioneta sucedió en verdad tal encuentro como nos lo relató nada más podemos añadir a ese caso de aparición en una autopista como no sea informar que durante el siglo pasado y antes de la fundación del banco central cada una de las instituciones bancarias existentes en Venezuela emitía sus propios billetes como esos de 800 bolívares del banco caracas a suscrits la de cuando se ocurre a todo su